El gobierno asignó 4.000 millones extras a la PN para combatir la inseguridad ciudadana. A su salida de la reunión con altos mandos policiales de ayer lunes, el presidente Luis Abinader detalló que el gobierno les ha asignado a la Policía Nacional 4.000 millones de pesos adicionales para implementar diferentes medidas que se han llevado a cabo con la reforma policial. El presidente además indicó que en la próxima semana rendirán un informe de estadísticas sobre la situación del crimen en el país. Asimismo, el primer mandatario aseguró que al analizar los reportes de la Policía Nacional en todas las regiones se determinó que, en términos de los homicidios en relación con mayo, que hubo un pico, disminuyeron este mes de junio. Pero junio no ha terminado. La semana pasada, el mandatario anunció que cada lunes encabezaría un encuentro con las autoridades competentes para dar seguimiento a las acciones y estrategias implementadas. Muy bien, esa es la información, esa es la noticia, ahí están las imágenes, no hay declaraciones. Bueno, continuamos. Vamos a la pregunta del día entonces. ¿Qué opina usted de la asignación de 4.000 millones extras a la Policía Nacional para combatir la inseguridad ciudadana? Háganos el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación, a través de la red social WhatsApp. Repito, ¿qué opina usted de la asignación de 4.000 millones extras a la Policía Nacional para combatir la inseguridad ciudadana? Muy bien, adelante Carolina con el tema. A propósito del tema de la seguridad ciudadana, de esta iniciativa o de estos programas gubernamentales y la inyección que hace ya realmente, anteriormente el presidente lo había anunciado cuando se hablaba de este proyecto para 2022, de mi país seguro, de la seguridad ciudadana, mi país seguro, que así es que se llama el programa, se hablaba de una inyección para poder fortalecer estos, o la implementación de estos programas que se hacen en el país. Alrededor del, más o menos, a mediados de año, del año pasado, se habló de el gobierno someter esta cantidad de dinero para, en el presupuesto del 2023, es decir este, pues estuviera entregando esos recursos a nuestra Policía Nacional. Me parece válido ese soporte o ese aporte económico extra a nuestra Policía Nacional. Vemos al presidente que está, o que ha anunciado que todos los lunes o todo inicio de semana se estará reuniendo con las autoridades que tienen que ver con el orden y la seguridad en el país. Lo que quiero plantear acá y significar es que esto no fue que, amado, el presidente lo dijo, ayer, ah, yo lo voy a dar cuatro mil millones, o por una de las reuniones, sino ya viene con mucha anticipación. Lo destacable de esta inyección de dinero también es cómo se vayan a manejar. Y como sabemos cómo se da el tema de los recursos en el país, la manera inteligente, la manera transparente de hacerlo, de trabajarlo, es una parte vital y fundamental. Se supone que nosotros deberíamos de estar viendo los resultados de los esfuerzos que realizan las autoridades. en qué se van a utilizar los recursos, más artículos de seguridad, cámaras de seguridad, automóviles, dotar a los agentes de artefactos electrónicos, por poner ejemplos, estoy diciendo. En qué o a qué se van a destinar los recursos que se le van a entregar de manera extra. Nosotros tenemos una realidad en la República Dominicana, y es el tema de que cada uno de los ciudadanos, de usted que me está viendo, de los que estamos aquí, sentimos inseguridad de andar en las calles. Y no se trata de solo este gobierno, se trata de los gobiernos pasados, de décadas acumuladas de desorden en muchos sentidos. Como resultado, hemos ido teniendo este nivel de libertad para cada quien hacer lo que le parezca. Dice Francia Lofoca, que acaba de llegar. Entonces, nos genera satisfacción, por un lado, la inyección de recursos a entidades como esta, bien, válido, para apoyar estos programas que son importantísimos. Me gustaría ver el desglose de la distribución y de la utilidad de este dinero, que es la parte que debemos de enfocarnos, de que esta institución, en lo adelante, o se supone que tienen ese programa, ¿dónde va a ir invertido ese dinero? ¿En qué se van a utilizar los cuatro mil millones extra de pesos que se le va a dar, o se le va a entregar a la Policía Nacional? ¿Se valora el esfuerzo del presidente de la República de reunirse con los agentes del orden, con el director de la Policía, con las autoridades que tienen que ver con garantizar la seguridad en el país? Validísimo. La inyección del dinero. Ahora, de esto se desprende mi preocupación. ¿Cómo se aplicarán los programas? ¿En qué se aplicarán el nivel de transparencia y que se le muestre al país este dinero que se le está inyectando a la Policía Nacional para garantizar seguridad? Se ha trabajado de esta manera, en estos planes y en estos programas que van a tener como resultado mejores garantías de seguridad en nuestro país. Es básicamente eso. Buenos días, Francis. Buenos días, amados. Buenos días, Carolina. Amables televidentes. Yo agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para entender las cosas. Yo soy Francis Rodríguez. Buenos días. Adelante con el tema. Miren, seguridad partiendo del organismo que tenemos como responsable del orden público y que a prima fase del hecho son los que tienen la responsabilidad de la experticia al momento que suceden los hechos o que tienen conocimiento. Siempre hemos dicho que la policía ha debido ser un organismo no reactivo, sino preventivo, porque así está diseñado, sobre todo para convivir en la sociedad por individuos que son parte de la sociedad. Tienen hijos, tienen casas, pagan luz, pagan gas, tienen que pagar agua, tienen que pagar transporte, gasolina y más. Es decir, que son ciudadanos comunes y corrientes como nosotros que sufren las mismas necesidades que cualquier dominicano en edad activa o que tenga compromisos familiares. Lo único que éste decidió dedicarle sus servicios al Estado a través de la policía en favor, lo que presupone en favor de la sociedad. Ciertamente que ha sido camino tortuoso para llegar a esa comprensión y donde la sociedad recupere el aliento y la tranquilidad. A diario vemos videos de atracos que se hacen de asesinatos. Últimamente he visto cosas que, válgame Dios, y también a la vez unas buenas noticias, porque tengo entendido que están atrapados uno, el último video de un colmado aquí en San Francisco. Están detenidos, próximos a ser procesados, esperamos que reciban su merecido, que se les explique que la sociedad no puede, y ellos son parte de la sociedad, no puede, por más justificación que tengan de la necesidad de a que se han enfrentado para cometer actos delictivos. Y tienen que ser juzgados. Todo esto conlleva realmente inversión del Estado, pero inversión seria, inversión que vaya dirigido a buscar un resultado, porque ya tenemos el estudio de cuáles son las áreas que debemos reforzar y qué costo tiene ese reforzamiento. Que eso es lo que se refería a nuestra compañera Carolina. Que la inversión sea verdaderamente equiparable con los resultados a buscar. ¿Verdad? Porque lo que hemos tenido en educación ha dejado mucho que desear. Lo que hemos ido a buscar, y para lo que fue el 4%, hemos recibido nada. Entonces, negocios como ese, quiebran. Entonces, esperamos por la... No, esto es un barril sin fondo, esto no quiebra. Por la necesidad que tenemos de paz, de tranquilidad y de seguridad, que de una vez y por todas, estas reuniones semanales con el presidente, que le den reporte al presidente con resultados, y sobre todo con la inversión que se piensa hacer, que la recibamos con el plácido. Y lo vamos a estar vigilando. Muchas gracias. Buenos días, Gergian. Buenos días, Carolina. Buenos días, Francis, Amado. A todo el equipo de producción, y buenos días a la gente, que como siempre nos ven vivos a través de Telenor Canal 10, y los que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Aquí estamos, señores. Adelante, Covertino. Bueno, cuando veía la información, me hacía la pregunta, que me imagino que mucha gente se está haciendo. Bueno, es 4 mil millones de pesos, que bien. Pero, ¿para qué? No, no te rías, Israel, no te rías. No te rías, por favor, porque esto es serio. 4 mil millones, tampoco te rías. O sea, 4 mil millones de pesos, bien, para la policía. Qué bueno. Pero, ¿para qué? O sea, ¿dónde está el plan de cómo se van a invertir esos 4 mil millones de pesos? Entonces, vamos a caer en lo mismo. Y no vengan con el chantaje ustedes del 4%. ¿Verdad? Detenemos el 4%. Ajá. ¿Y qué hacemos con él? Esto es como aquel famoso general que le dijo al general Simón Bolívar. General, ya tenemos la independencia. Y ahora díganos, ¿qué hacemos con ella? Cansados de pelear, porque luego de la independencia tenían que seguir peleando. Y le dice el general Simón Bolívar, bueno, es que la independencia era una simple cuestión de ganar la guerra. Ahora, le hacen falta más sacrificio. ¿Bien? O sea, todavía. Todavía aquí a esta fecha estamos defendiendo una soberanía. Entonces, la pregunta es, estos 4 mil millones de pesos, bien que el presidente lo anunciara, por ahí mismo debió anunciar el plan de inversión de esos 4 mil millones de pesos. Creo que una buena parte debió ser destinada, o debe ser destinada a la compra de pistolas eléctricas. ¿Sí que llaman eso? Pues yo no sé. Las pistolas eléctricas, que debería ser una arma, ¿verdad? De uso principal del policía, para que evitemos matar a tanta gente. Por ejemplo, en ese aspecto, y que esos 4 mil millones de pesos también vayan a condicionar las condiciones de los cuarteles. Vayan al cuartel de aquí, al cuartel general de San Francisco de Macorís, para que vean el deterioro que tiene ese cuartel. Pero eso no da para tanto. ¿4 mil millones? Pero eso no es mensual, no es mensual. ¿Porque es asignado? ¿O es así? Es un solo, porque es una asignación que se está haciendo. Sí, pero a lo que ya recibe, mensual. Exactamente. De esos 4 mil millones de pesos, lo podemos utilizar para cosas importantes. Pero, desafortunadamente, no sabemos en qué. ¿Tuviste el video del policía? Me dio pena, porque él se ponía la mano en la cabeza. El día que entregaron las camionetas nuevas para un sector en la capital, él parece que dobló raro. Y fue y lo achocó. Fíjate tú que aquí se anunció la compra de cámaras, ¿verdad? Para el cuerpo de los policías. ¿Dónde están? Se presentó una guagua, una camioneta, se presentó con una cámara encima para hacer un bulto. ¿Dónde están? Por ejemplo, por lo menos aquí en San Francisco, porque eso tiene que ser una ramificación a nivel nacional. Entonces, bien que el presidente esté pensando en invertir más, pero ¿para qué? O sea, que tiene que haber un plan de inversión. Porque se supone que tú asignas 4 mil millones de pesos por algo. O sea, eso tiene que ser en función de un presupuesto y en función de una planificación de algo. Porque yo no lo sé. Y como no lo sé, entonces, no puedo decir absolutamente nada. Preguntarle, ¿para qué son los 4 mil millones de pesos? Bueno, aquí hay muchas cosas interesantes con este tema. Y una de ellas es, ¿necesita la policía 4 mil millones más del presupuesto de 13 mil y pico de millones? ¿Necesita la policía 5 mil millones que recibe? Esa conclusión, digo yo. Por la pregunta la hiciste correctamente. Yo digo, bueno, no hay nada que justifique los 4 mil millones a menos que no sea el hecho de dejar establecido que invertí en la policía. O sea, el gobierno que más ha invertido en la policía es el gobierno nuestro porque invertimos tantos millones de pesos y adicionalmente le dimos 4 mil millones más. ¿Por qué? Porque Luis Abinader Corona es un populista. Y el populista es un individuo que cuando tiene en su poder la posibilidad de dirigir, entonces realiza, utiliza verdades a media, utiliza mentiras, verdades maquilladas, mentiras maquilladas. ¿Y por qué? Bueno, porque trata de justificar cada paso que hace. La policía, de la policía no se ha hablado de la necesidad de recursos. Y probablemente el ejemplo que tenemos más cercano es el ejemplo de educación. Estamos invirtiendo 4 mil millones. No, no, no tengo el dato. Déjame buscarlo. Estamos invirtiendo un dinero en el presupuesto más alto de la república y no tenemos ningún resultado. Y eso va a pasar con los 4 mil millones. ¿Alguien ha pensado en hacerle una auditoría a la policía nacional? ¿Se le ha hecho alguna? Ahora sí, con esta iniciativa va de la mano. La Contraloría estará pues auditando por primera vez. Veo la información. Claro, porque es que a la policía nadie lo toca. No puede ser por primera vez porque se supone que estábamos en la reforma policial. No, no, no. Es que a la policía nadie la toca. No, no lo habían hecho. ¿Cuánto dura? Yo le voy a decir a usted de una cosa. Independientemente de los vehículos que le donan, sobre todo los asiáticos, que han donado muchos vehículos. Y asiáticos y japoneses han donado muchos vehículos a la policía. Yo pregunto, ¿cuánto dura un vehículo en la policía nacional? O sea, ¿cuál es? En mano de la policía. Sí, sí, en mano de la policía. O sea, ¿cuál es la expectativa de vida de un vehículo de la policía nacional? ¿Cuál es la cantidad de combustible que se destina a la policía nacional? Las camionetas que se están usando son de gasoil. Y por lo pronto aquí no se ven tan de estataladas. Ya la han ido sacándola, la han ido cambiando. Porque había una blanca y una negra que eran de estataladas. El tema está en eso. O sea, el tema está en que invertir significa... Las cámaras no estarán ahí. Tener un proyecto. Que se aprobó en estos días. No sé. En el Congreso. No sé. Pero tener un proyecto, saber a dónde lo vamos a invertir, saber en qué lo vamos a invertir. Que mucha gente dice, ¡ay, qué bueno! Que le van a dar cuatro mil. Y tú ves, buena decisión. Sí, podría ser una buena decisión. Pero podría ser una pésima decisión y una decisión populista. Porque precisamente es la idea. Anunciar cuatro mil millones después de estas reuniones. ¿Por qué no lo dijo antes de las reuniones? Antes de los encuentros con la policía. Es que eso estaba pautado desde el año pasado. Entonces eso quiere decir... Que estaba pautado desde el año pasado. Sí, pero están utilizando la información como si eso hubiese surgido de ahí. producto de la necesidad que tiene la policía. Yo tengo que aportar cuatro mil millones del presupuesto para que la policía haga su trabajo. Y eso se ve... Se está pidiendo. Y eso se ve que es una decisión de Estado. Ah, pero espérate, amado. No, realmente no es en ese sentido. Chuy hizo un compromiso. Chuy hizo un compromiso de 118 millones para usar las instalaciones del hotel del amigo del de Cabrera. Vaya Prince. Sí, sí. Sí, sí, no sé. Para el estudio, para llevar allí a los policías a prepararse, diría yo, de semana. Tú oyes al presidente hablar de la academia más importante de formación policial. Y es esa desgracia, me imagino, que a qué se está refiriendo. O sea... La academia real está en la batalla de las carreras, como dice. Y el Rizor, ¿para qué? Para lo que son los planes de la nueva policía. Bueno. Realmente nosotros vamos por un derrotero. El presidente de la República habla de disminución de los homicidios. Mientras tanto, la prensa nacional informa que en igual periodo, comparándolo con el año pasado, hay un aumento de 44 muertes en ese periodo. El fin de semana fue terrible. Terrible fue. Si lo sumamos, se acercan a los 20 muertos en accidentes de tránsito en el país. Entre accidentes. Entre... Que es una forma de violencia. Y ahí en la vega fueron como nueve. Aquí en San Francisco, tres. Un autobús que se... Entonces, a ver que... Unos muchachos que venían de buscar a alguien del aeropuerto, que se estrellaron. El carro se partió en dos. Y eso también es un acto de violencia. O sea, independientemente de que no es una violencia en contra de una persona, de manera directa, pero sí es un acto de violencia. Señores, lo que yo quiero es que veamos la noticia con un cierto sentido crítico. No es simplemente lo del dinero. No es... El asunto es saber invertirlo. No es solamente saber invertirlo. Es saber si la policía tiene necesidades. Que se presume debe tenerla. Pero, ¿cómo se están utilizando los recursos? Alguien vigila, alguien chequea, alguien averigua. ¿Cómo se están invirtiendo esos recursos? ¿Y cómo se están manejando la inversión que se hace en la policía? Nadie se preocupa por eso. Y es dinero de nosotros. Y cada día nos sacan más de los bolsillos. Mire, muchachos. Cada día todo es más caro. Imagínate. En algunos aspectos a destacar de esta información, como decía, no se da ahora en las últimas dos reuniones que ha tenido el presidente, sino que fue una promesa que iba de la mano con el tema de la reforma policial y la seguridad ciudadana. ¿De qué se habla? Recursos tecnológicos, lo que tiene que ver con, o sea, inyección de dinero a la parte tecnológica. El tema de las reuniones de todos los lunes del presidente. Revisar las estrategias que se han estado utilizando e identificar cuáles están funcionando, cuáles no, por provincias o por pueblos. O sea, en esa reunión que tendrá el presidente todos los lunes, los diferentes directores estarán rindiendo informe al presidente y de ahí se sacarán mediciones. Otro aspecto que se dio en esta reunión, que ahí es donde surge, aparentemente donde surge lo del dinero, pero ya viene con meses y es desde el año pasado. Desde fiscales, diferentes fiscales del país, entre ellos Jenny Berenice, el apellido Rosa, la de Santo Domingo, que son... Ramos, Ramos. Ramos. Ramos, diferentes procuradores, instituciones como la DNCD, todo lo que tiene que ver con el tema de orden público y de seguridad. Le puedo agregar algo ahí, que se nos ha pasado. Y ahí creo que ella ya me escuche, por un asunto de dolor que está causando a muchas familias. El sábado antepasado, se celebró una marcha en Santo Domingo, de los desaparecidos, señores. No le estamos poniendo atención. La gente como que se le está dando un matiz como si estuviéramos enfrente a una situación social, que ellos se desaparecen solos. Y es parte de esa misma estructura mafiosa y criminal. Agregale el sicariato. El sicariato. Entonces, aquí, el taxista está cumpliendo 10 meses, desaparecido. Sí. Esa familia... Si a todos a nadie le importa, más que a su propia familia... Está devastada. Fócame aquí, Pedro. Sin saber dónde está su familia. El problema es que si nosotros, señores, no le damos seguimiento a la información, siempre vamos a estar dejándonos tomar de pendejos de los que dirigen. Miren eso. ¿Para irse pronto? 2021. Pero no me dices tú que la van a auditar ahora. Ahora. Yo estoy diciendo que hace tiempo que se está hablando de la auditoría de la Policía Nacional, señores. No nos dejemos tomar de todo. Creo que ya eso se hizo, porque se está hablando que se estableció el fideicomiso. Pero espérate un momentito, espérate un momentito. El fideicomiso fue posterior. Si le aplicamos lógica, simple lógica, aquí dice, se conocerán, pero sé que ya la policía fue auditada. ¿Por quién? Por la Cámara de Cuentos. Por lo que dice aquí, señores, miren, 2021 fue esto. Entonces, me van a decir ahora que la van a volver a auditar, pero ¿quién la va a auditar? La Contraloría. Porque se supone... No, la Contraloría no puede ser. Ah, pues así es que dice la información. Porque la Contraloría... No, 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 no. La Contraloría lo que hace es un control interno de las instituciones. Quien audita es la Cámara de Cuentos. Entonces, no podemos, señores, estarnos engañando como si fuéramos niños. O sea, es que tiene que haber una planificación real. Ahora, partiendo de lo que es la organización del Estado y la administración de Luis Abinader, se debe entender que nada de esto puede suceder si no está esa planificación. Exacto. Porque el Estado ha especializado fondos de un presupuesto que se ejecuta partiendo de lo que se aprobó. Y aquellos fondos que están ahí para contrarrestar situaciones no previstas, también están ahí. Que se supone que debió ser presentado. Cuidado, está preparando para la reelección, señores. Miren, miren. Cuidado, cuidado con la reelección y comiencen a filtrar miles de millones de pesos. Sí, pero mira, déjame decirte una cosa. Le está picando cerca el tema de la corrupción al presidente. El secretariado administrativo de la presidencia acaba de... Tiene un escándalo, un escándalo de dinero. El secretariado administrativo de la presidencia, o sea, en el Palacio Nacional. Eso es importante. Búscalo en la prensa, salió en el itin diario. Salió en el itin diario hace... ¿Y qué va a pasar con eso? No, que tiene que auditarla también. Ah. Y chequear a ver... ¿Auditaron a educación cuando salió? ¿La irregularidad? Se supone que no. Se investigaron los 400 millones de pesos que se robaron, que se los robaron, porque lo denunciaron. ¿Cuál es el problema? Ahí en... No, no, los 400... Que solo se están haciendo... Que solo se están haciendo... No, del plazo social... El PROPE lo han investigado, los 100 millones de pesos. Ese otro... No, hombre, no. Ese otro. Por el ajo. En la CAS. Ese otro. En la CAS. En la CAS también. Señores, en todas partes hay información de malos manejos administrativos. ¿Está durmiendo el Ministerio Público? ¿Eh? ¿Está durmiendo? No está ocupado con los conjuntos del gobierno del Ministerio. Ah, muy bien. Y con Elizabeth. Bueno, señores. Sí. Una cosa que no tiene sentido. Por cierto, me dicen que Elizabeth está muy enferma. Sí, eso... Eso bien. Eso bien. Da pena. Da... Da... Y da... No, da... A ciertos puntos molesta un poco saber que mientras pasan cosas más importantes que el hecho de que una mujer con problemas, porque ahí hay problemas. Claro. Sí, ahí hay que analizar. Ahí hay que mandar la serenidad. Diga que ella es neurovaina y entonces... Sí, sí. Ahí hay problemas. Y de hecho... Eso es bagatell, la comparado con... Eso es bagatell, la comparado con...